muy buenas gente de YERMO y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a Fahrenheit a ver que me coloque un poco el micro ahí espero no haber hecho mucho ruido perdonad ahora sí que sí bueno nos quedamos otro día por aquí con Lucas después de escapar de Carla y de Taylor y estamos en la iglesia de San Pablo que es la iglesia en la que trabaja el hermano Lucas Lucas con la voz de Agatha despertémonos nomás 20 bajo ceras hacen ya eh no me va yo hostia puta de frío 20 bajo ceras locas locas ahí está Agatha Agatha, ¿eres tú? Creí que estabas... Muerta, en cierto sentido. Pero te prometí contarte lo que sabía. Y siempre cumplo mi palabra. Préstame atención, Lucas. Tenemos muy poco tiempo. No estás loco. Y tampoco eres un asesino. Solo estabas en el lugar incorrecto, en un momento inoportuno. ¿Por qué? ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué querían que matase a aquel tipo? Por pura casualidad. Solo necesitaban que un hombre matase a otro para abrir la boca de la serpiente. No eres el primer elegido para realizar el sacrificio. Y por supuesto, no vas a ser el último. A ver, ¿quién? Entonces, ¿quién me hizo cometer ese asesinato? ¿Quién se sentó en mi mesa en el restaurante? Nadie sabe cuál es su nombre auténtico. Lo llaman el oráculo. Sirve a los más poderosos de entre los poderosos. Viven en las sombras, pero llevan controlando el mundo desde los albores de la historia. Aunque son los dioses. Ya vienen. Sálvate, Lucas. Quieren tu vida. Cuégnitlán, en la antigua civilización maya. Allí encontrarás algunas de las respuestas que buscas. Agatha, Agatha. Vale, Quisten Even. Está saliendo los ángeles de las estatuas. Cosas que te atacan en los sueños. No sabéis que ahora necesito concentración, así que estaré más callado. Ay, hijoputa. Los ángeles de los cojones. Chau, Carlos. No sabéis. ¡Súpera! ¡Sí! ¡Because está saliendo! ¡Sí! ¡No sabéis! ¡Sí! ¡No sabéis! Su puta madre, su puta madre Me estoy destrozando los dedos Vamos 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 Suéltate Lucas Corre Ole, ole Como en la lía Lucas, despierta Lucas Uf, no me ha caído el hermano A despertarnos del sueño O nos puede matar en los sueños ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha ocurrido? La policía me encontró Conseguí escabullirme y caminé toda la noche No tenía ningún sitio donde ir y por eso vine aquí Dios mío Esta vez tienes que entregarte Lucas No hay otra solución No voy a entregarme hasta que comprenda lo que ha ocurrido A ver Los poderes Me está pasando algo raro, Marcus Desde el asesinato he descubierto que puedo hacer cosas extrañas Veo hechos antes de que sucedan A veces oigo lo que piensa la gente Y mi cuerpo se ha vuelto más fuerte y rápido Nadie tiene poderes así No te estás convirtiendo en un superhéroe Lucas Avisión Alguien intentó matarme a través de mis visiones Pueden atacarme en cualquier lugar Creo que quieren impedir que Agatha hable conmigo Esto es demasiado, Lucas ¿Y si te lo estás imaginando? ¿No es posible que estés perdiendo el contacto con la realidad? No estoy loco, Marcus Llegué a pensar que podía estarlo Pero ahora estoy seguro de que pasa algo raro ¿Y qué vas a hacer? No puedes quedarte Seguro que la policía viene a interrogarme Y es posible que me vigilen Tendré que encontrar algún escondite Soy un fugitivo Mi descripción se distribuirá por todas partes Al menos ahora sé que hay una explicación Tengo que encontrar a los responsables de todo esto Ten cuidado, Lucas Te matarán si tienen la oportunidad No hay nada peor que lo que veo en mis visiones Lucas se ha vuelto loco Estoy protegiendo a un asesino Pero no puedo traicionar a mi hermano Dios mío, ayúdame Dime lo que debo hacer Lucas básicamente lo que decía Era que tenía que esconderse rápido Porque la policía estaba buscando Y tenía que cambiar su aspecto ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Básicamente Ahora se pondrá El color de otro pelo y demás cosas Y pasará a ser un fugitivo Así que nada más gente de Yermo Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!